Allá anda uno haciéndose güera cuando uno no es güera, decolorándote la greña. No saben los vatos lo picoso que es, el peróxido, hasta pareces vieja piojosa durante tres días. Andas, su madre te pica, venga, echa la cabeza, por andártelo decolorando. ¿Y pa' qué? Pa' que el vato te diga, ajá, ¿eso qué o qué? Pues es que, ¿cómo ves? Ya tenía ganas así, algo así, rubio. ¿Rubio o amarillo o pollo? Fíjate, luego, luego a criticar. En vez de que le digan gracias, nos hacemos dejaciones por siempre tratar de agradarle a nuestro vato. Siempre lo hacemos por ellos. ¿A poco no, señoritas? Empezamos que, que, ay, que ponte el botox. Ahí andamos poniéndonos inyecciones. De veras, señores, no saben cómo duele ponerse esa chingadera. Yo una vez hice eso porque me invitaron a una botox party mis amigas. Y es que mis amigas son menocurrentes. Yo no sé si sean todas las amigas de toda la gente, pero las amigas son menocurrentes. Ay, que vamos a ponernos el botox. Yo le dije, pues yo, la verdad, no, no, no quiero. Le digo, porque pues yo así, muy arrugada, todavía no estoy. Nada más hago eso aquí. Esto sí, sí, digo, y me pueden hacer close-up. Yo casi arrugas no tengo. Por gorda, es lo bueno, porque se restira la piel. Es la verdad. Los gordos, estaremos gordos, pero avejentados jamás. Arrugas no tenemos. Con la pena. En cambio, los flaquitos, pues sí, de volada se cuelgan, les hace falta grasita. Yo no más que siempre, todavía sí, se frunzo bastante aquí, se me hace bien gacha aquí una arruga. Le dije yo a mi amiga, pues si acaso aquí. No, qué chingados. Cuando llegué a la fiesta esa del botox party, el doctor, que aquí, que acá, que para levantar, y que quién sabe qué nombre salí, bien inyectada, llegué a la casa, con diez años menos, porque me quitaron diez años de mi rostro. Estaba Rigoberto y le digo, ¿cómo me veo? ¿Eh? ¿Qué, cómo me veo? ¿Qué traes? Es que invitaron a una, otra story. Me pusieron, ahí es yo, donde se me salió la baba. Rigoberto, te está dando una embolia, vámonos al hospital. Y me llevó al hospital el cabrón, nomás a que me pedorreara el doctor, que pa' qué me ando poniendo eso, que pa' qué me ando poniendo lo otro. En vez de que me agradeciera por verme más joven pa' él, porque los vatos así son, entre más viejos están ellos, más jovencitas les gustan las muchachas. Si no, no hubiera tanto chugar daddy. Señor, si usted anda de chugar daddy, asilenciese, de veras. Mire, páguele a su vieja y dígale, más que ocupo que hagas esto, y uno lo hace. No invierta donde no va a sacar nada, puras vergüenzas andan pasando. Porque yo tengo una amiga que tiene su chugar daddy, y ella siempre trae dinero. Y dicen, ay, no, es que así el viejito así es, pero es buena gente. Trae su iPhone 13 y todo, y carro, y trae su laptop de esas de la manzanita. No, bastante dinero que le invierte el señor. Y sí me entró la duda, le digo, oye, y o sea, sí tienes que tener la relación con él. Sí, güey. Y le digo, y, ay, ¿a poco sí puede el señor? Ay, pues no, pero yo le echo ánimos. El otro día estamos tres horas, güey. Ay, estoy yo, mano, boca, cuerpo, todo. Y no más, no, y ya no más me dijo, no, ay, déjale, ay, déjale. Ha de ser por el problema del riñón. Ay, sacándose enfermedades. Por eso te digo, amigo, si tú andas en esas, no, no te va a jalar. Pero tu vieja sí puede, porque nosotros ya le sabemos la maña a esa chingadera. Ya después de tantos años, ya sabes, dos, tres bombeadas, y arranca la chingadera. Ahora, así, así somos, la experiencia habla por nosotras. Pero andan fijándose en otras mujeres. Mira, ahorita tu vato ni siquiera ha visto cómo te vestiste el día de hoy. Porque nada más, vámonos de volada. Y ya te trae, no se fijó que te pusiste faja, a lo mejor hasta ni puedes respirar, ahí estás así con los ojos bien pelones. No se fija que te cala el brasier, o que te pusiste una blusita que no tenías por qué traer brasier, y te pusiste unos chupones que venden ahora sí, y traes una chicha más para arriba que otra, porque con el sudor se va a zafando esa chingadera. Que a lo mejor, no sé, o sea, traes una tanga, dilo dental, y también ya traes bien llagado tu jundillo para verte sexy. Todo eso no lo valoran los cabrones. Pero eso sí te ha puesto, no te ha visto a ti. Pero si aquí, vamos a suponer que entre aquí y de las de abajo, estuviera una mujer de esas bien producidas, esas mujeres que ya le sacaron provecho a tanta fingidez y orgasmos y todo eso. ¿Y por qué las hay? De esas ya bien operadas, chichonzotas, nalgonzotas, cinturita, siete kilos de extensiones en el cabello, lipopapada, lipotransferencia, cero celulitis, se mandó poner con silicona cuadritos, se inyectó colágeno en las jetas, se levantó la punta nariz al cielo, así bárbara, trae extensión de pestaña, microblading en ceja, se inyectó unas chingaderas para las bolsas de los ojos, anda súper producida y todavía se pone escotaxo y vestidaxo, donde se levante a miar. Te lo apuesto que el último cabrón de la última vila que está ahí arriba, ya la vio. Esta noche todas las mujeres empoderadas, vamos a sacar el foie, necesitamos que la mujer también se tranquilice y que los vatos pues se aguanten. Te digo, porque si ya sabían a lo que venían, ¿pa' qué vinieron? Por su inseguridad de ellos, ¿a poco no? Porque sí, bien te hubiera podido decir el vato, vete tú, vete tú, yo a qué voy, a que me pedorríe la vieja esa. Yo mejor me quedo aquí en la casa, pero ha de haber dicho el vato. Se me hace que la Yuridia la va a empoderar y capaz que no regresa ni a la casa la cabrona. Entonces, por eso vino, por eso, por su inseguridad. Pero bueno, pero bueno, ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias. Ay, una lástima, van llegando. Oigan, es que ya se acabó el show. Ya se acabó, ya ven. No, no sé qué, pásenle, pásenle, no sé qué, pásenle, siéntese. Es que eso es un vato, ¿verdad? Me imagino que era el que venía manejando. Entonces, siempre, siempre llegan tarde los vatos. Vamos a esperar a que, que tomen asiento, lugar y tabla. Y para empezar, sí, sí, porque si no, fíjate, y eso que por eso, mucha gente me dice, ¿por qué no empiezas a las siete? Por eso me pido yo de favor, ¿verdad? Que venga un compañero, que aquí enseñe su trabajo, en lo que la gente llega y ya estamos todos completitos. Y parece que no, a la otra dos horas, de este, de al principio, ¿verdad? Porque está cabrón, oye, son los vatos, así son los vatos. Y ahorita hay que disfrutar, ¿por qué? Pues porque ya, gracias a Dios, ya podemos salir. ¿Te acuerdas con lo de la pandemia, el desmadre que se armó? Que no podíamos salir a ningún lado. Ay, no, qué cosa tan horrible. Ahí es donde uno valora la libertad. Aunque sea, sentarse afuera de la casa, con la mecedora, matando cucaracho, volador, se agradecía. Pero ni eso querían las autoridades, nada, que para cuidarnos. Y yo sé que ahorita mucha gente está, pues, incómoda con el bozal que nos obligan a usar, ¿verdad? El cubrebocas, pero lo que sea para que no nos vuelvan a encerrar. Aparte que ahorita, pues, ya se supone que ya estamos todos vacunados, ¿verdad? ¿Sí? Qué bueno, eso es bueno. Y los que no se hayan vacunado, yo no soy quien para juzgarlos, porque el otro día sí me dijo un señor, yo no estoy vacunado y no me pienso vacunar. Ah, pues, es su pedo de usted. ¿Yo qué? ¿Verdad? Pues,